Y en Miami, un recluso perdió los estribos justo, vamos a decir, en el lugar menos indicado, en un tribunal de fianzas. Ese sujeto se puso a insultar a la jueza y hasta la amenazó ahí en medio de la audiencia. Y por nada del mundo se callaba por no escuchar. No escuchaba ni a su abogada que le pedía reiteradamente que se mantuviera en silencio. Amenazar a un juez es un delito grave. Escuchen ustedes todo lo que digo. Dice su abogada que por favor no diga nada, no habla acerca de los que... A mí no me importa, yo voy a hablar de lo que yo quiero. Yo voy a seguir abrigiendo. Yo voy a seguir bajándome aquí adentro. Yo voy a explicar toda la casa. Por favor, señor. Yo voy a explicar la batalla de los policías. Yo voy a explicar algo sobre las malas con los policías. Ya hay esto, los policías. Yo voy a explicar el correo, lo voy a explicar, lo voy a poner mal. Señor, yo voy a explicar. Para un momento, me pegó mi primera. Ay, vea si se ha dado el barra que le voy a dar. Con mil dólares de multa. El caso de esta persona es que estaba cumpliendo una sentencia por robo, pero nuevamente fue llevado ahí a corte por dar un escobazo a un compañero de celda. Además, iba a salir de prisión el 13 de este mes, pero después de este episodio, su estancia ahí podría extenderse. De momento, la jueza no ha presentado cargos adicionales en su contra. Gracias. Gracias.